Así como todos los días debemos decirle gracias a nuestra madre, a nuestro padre, hay un día que se dedica a la mamá y un día que se dedica al papá, hay un día que se dedica a recordar a quienes entregaron su vida para defender a nuestro país. Hay mucha gente que no presta atención a lo que representa el mayor de los sacrificios. ¿Cuántas veces nos quejamos de algo que pasa en el trabajo porque o llegué tarde unos minutos o no apareció fulano o no pudimos resolver porque la copiadora dejó de funcionar? Y hay gente que cuando se enlista en las Fuerzas Armadas en la práctica dice estoy dispuesto o dispuesta a entregar mi vida por este país. Por eso, aunque el Memorial Day sea el lunes, quiero comenzar hoy con una parte de nuestros respetuosos homenajes y para eso una conversación con un caballero que sirvió en la Marina de Guerra estadounidense y con quien conversé en horas previas al programa de The Hawaii. David, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, señor Pedro, por la invitación. Un gusto. ¿Qué representa para ti, veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, una jornada como hoy en la que se recuerda a los que ya no están con ustedes? Bueno, para mí es un honor y un privilegio poder celebrar este día siendo ciudadano americano, viviendo en este gran país. Para mí significa muchísimo, siendo veterano del U.S. Navy, recordar a todas estas personas, hombres y mujeres de valor, que pagaron el último sacrificio, que dieron sus vidas, para que nosotros podamos disfrutar de todas estas bellezas y oportunidades que este país nos brinda. Y yo siempre en este día invito a mis amigos, a mis familiares, a las personas que conozco, a que reflexionen sobre este día, porque es muy común, lo normal es un día libre, un día donde no se trabaja, un día donde tal vez vamos a la playa, cocinar un barbecue, y no sabemos tal vez el por qué estamos sin ir a trabajar, el por qué podemos estar de barbecue, el por qué podemos estar en la playa sin ningún problema. Gracias a todas esas mujeres y hombres que en estos momentos recordamos y conmemoramos. Es muy importante eso, tantas veces pensamos, bueno, hay un día en que se recuerda, y la realidad es que tantas veces el otro día me decía alguien, si ven a alguien de uniforme, díganle gracias por su servicio. Es un segundo, y es algo que en la práctica representa de alguna forma una palmadita en la espalda, un abrazo, si se quiere, de alguna forma, vamos a decir, virtual, para personas que están dispuestas en su momento a arriesgar su vida. Es así, sí, una forma de agradecimiento, de mostrar tu agradecimiento. Usualmente, cuando tú le dices gracias por tu servicio, o le das un abrazo a una persona en uniforme de las Fuerzas Armadas, o un policía, o un bombero, o cualquier first responder también, usualmente la persona no te va a decir, oh, de nada, con gusto, sino los invito a que lo hagan, si ven a una persona en uniforme, lo hagan y prueben ustedes para que vean cómo se reciben esas gracias. Usualmente es con mucha humildad y con mucho respeto a la persona que te está dando las gracias. Muy pocas veces vas a escuchar de nada. Cuéntame un poco el lugar, vamos a decir, más raro, más extraño, más fuera de lo común, de lo que te tocó estar en tu carrera en la Marina de Guerra. Guau, todos los lugares fueron raros y extraños, porque fue la primera vez que los visitaba. Ya. Yo tenía 22 años de edad cuando me enlisté en la naval, en la U.S. Navy, y tuve la oportunidad de servir en un barco destructor por primera vez, en mi primer comando, por decirlo de alguna manera. Estuve allí tres años y viajamos muchísimo, muchísimos países, a tres despliegues al Golfo Pérsico, al Medio Oriente, y bueno, tuve la bendición y la oportunidad de visitar casi 27 países antes de cumplir 30 años. Y para responder a tu pregunta, un lugar así que siempre recuerdo, recuerdo mucho, Jakarta, fue bastante impresionante lo que se ve en las calles, las personas en las calles, los niños, la pobreza extrema, y el no poder hacer nada por cuestiones de seguridad. Siempre era desde el hotel a algún centro comercial y todo protegido por autobuses de las mismas Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, un lugar maravilloso, no podría decir uno, o sea, Singapur, Tailandia, España, Italia, Grecia, The Seychelles Islands, fue un lugar maravilloso que tuve la oportunidad de visitar. ¿Qué catálogo te ha tocado? Sí, una bendición total, de verdad, sin duda alguna. ¿En esos despliegues en el Golfo Pérsico, momentos de particular tensión, momentos de, caramba, en cualquier momento aquí hay un desastre, algo de ese tipo? Sí, sí, siempre... Bueno, ese era mi trabajo, en realidad, estar preparado para cualquier desastre. Mi trabajo en el Navy era lo que llaman en inglés Damage Control, o en control de daños, y el control de daños. Entonces, en un barco, para ponértelo un poco en perspectiva, en el medio del Golfo Pérsico, si hay un incendio, por decirlo, tú no puedes llamar a los bomberos, que vengan a... Los bomberos, ese era mi trabajo, ese era mi trabajo cuando era un joven sailor en mi primer barco. Era el bombero, el 911 del barco. Cualquier, un misil que llega y explota el barco, los fuegos, las inundaciones, las reparaciones de tuberías, los control de inundación, control de propagación de incendios, esa era mi responsabilidad. Rescatar personas, primeros auxilios. Y sí, sí, bastantes momentos de tensión, aparte del trabajo normal y los entrenamientos. Participamos en varios ejercicios, en el Golfo de África, en el African Horn, lo que llaman. Sí, el Cuerno de África. Sí, el Cuerno de África, con diferentes paraíces. Estuvimos involucrados también cuando el conflicto con Libia, el barco... En el Navy, cuando estás en un barco, no necesariamente estás con un rifle disparando, como en las películas, ¿no? O tal vez en otra rama de las Fuerzas Armadas. Es más que todo, cuestiones de logística y el barco está... El barco puede lanzar misiles, torpedos, puede interceptar aviones, también interceptar misiles, hacer servicios de escoltas, submarinos, y ese tipo de cosas. Y todas esas cooperaciones, tuve la oportunidad de poder participar en ese barco, en ese primer barco que estuve. Y cuando hablamos de tu carrera, arrancas verde como todo el que arranca en algo, y terminas como instructor, terminas enseñándole a los que... O sea, lo que tú aprendiste, tú lo terminaste después de, por supuesto, ir a la escuela específica para eso, transformándolo en... Ahora estás del otro lado del mostrador, como se dice popularmente, enseñándole a los nuevos. Sí, sí, señor, sí, señor. Como digo, di una vuelta en... Una vuelta en... Sí, eso, tuve la oportunidad que... Califiqué para poder ser instructor, luego de haberme destacado como instructor en mi segundo barco, estuve en Virginia, que fue el USS New York, un barco que fue construido con casi ocho toneladas de metal de lo que quedó del World Trade Center. ¿Ok? Sí, entonces es un barco insignia sobre el 911. Todo el Never Forget, es un barco bien, es uno de los barcos que fue construido con los restos del World Trade Center. A ese barco tuve la oportunidad de participar en el primer despliegue que tuvo ese barco alrededor del mundo, duró casi diez meses, y visitamos muchísimos países, participamos en diferentes ejercicios, fue maravilloso. Allí me califican para poder ser instructor y me dicen que sí quiero hacerlo, yo obviamente digo que sí, y me envían a la escuela de instructores a prepararme como para ser instructor. Al terminar la escuela, me asignan en la escuela de reclutas del NIVI en Chicago, en Great Lakes, Illinois. Y allí estuve dos años enseñando a los nuevos futuros marineros, a los nuevos sailors, todo lo que es mi trabajo y el currículo naval, completamente, desde principio a fin, desde cómo vestirse hasta cómo caminar, marchar, saludar, normas de uniforme, consejos para el futuro, clases específicas del currículo, entrenamientos bien realistas que hay, que es la prueba final para graduarte. Es bien, bien intensa, un simulador, es un barco y se inunda y tienes que apagar incendios, tienes que sacar el agua de un compartimiento a otro, rescatar personas. Bien interesante ese trabajo y esa fue mi última asignación en el NIVI. Súper interesante. ¿Dónde naciste? En Venezuela, en Valencia, estado Carabó, en Venezuela, pero me crié en Porto La Cruz, estaba en Suátegui. ¿Y cuándo viniste a Estados Unidos? Viní a Estados Unidos cuando me gradué de bachiller, pocos meses después de graduarme de bachiller, en el año 2011. ¿Y entonces, que como tres años, más o menos cuatro, después de graduarte, fue que te enlistaste en la Marina? En la Marina Milistén en el 2007. Correcto. Estuve aquí en la ciudad de Miami, en la casa de mis tíos, estudiando inglés en la universidad y luego en la universidad estudié producción y dirección de cine, teatro, de cine, radio y televisión. Mira, así que de repente te encontramos como competencia también además de como entrevistado. No, 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 para nada. para nada. Usted no tiene competencia, señor Pedro, mire. Pero eso no lo termine y allí me enlisté en el NIVI en el año 2007 hasta el 2014 servicio activo y la baja final en el 2019. Señor, mil gracias por la generosidad con su tiempo. Le deseo lo mejor. Muchas, muchas gracias. Muchas bendiciones. y hablando con alguien que vio tanto a lo largo y ancho del mundo, un mensaje para los que están mirando esta entrevista, para quienes han perdido a alguien en cumplimiento del deber, del servicio, nuestro profundo respeto, nuestra admiración por ese sacrificio y un abrazo a todas y a todos los que tienen familiares ya descansando en paz. Gracias, David. Muchísimas gracias, señor Pedro, por la invitación. Amén. Bendiciones para todos.